Sean todos bienvenidos una vez más aquí a mi canal y hoy os traigo un especial que va a ser Cazando al Princesa, que es esa fragata, intento de galeón, que trafica con esclavos. Lo veis para la Royal African Pearl. Vale, pues a tope. He conseguido bastantes cosas, como acabáis de ver ahora mismo. He puesto 4 cañones de caza adelante, en vez de 2 que había. El casco, como podéis ver también arriba a la izquierda, ha sido mejorado y solo queda un nivel más para ser la mejor defensa que podemos implantar en el juego. Los cañones, estoy a punto de ponerle 21 cañones de costado. Ahora mismo tenemos 19, no es mucha diferencia, pero las balas de cañón potentes sí que son pollitas finales. Eso... Joder, me estoy guiando con tanto humo. Es indiscutible. Si el tonto polla es con el que vamos, es pirata de segunda. Mira, mira, mira lo que es esta meta. Madre mía, el Princesa lo está destrozando, eh. Un nombre, pues, bastante cómico, ¿no creéis? Para ser un barco de esclavos. Para aunar a mi compañero por... Degenerado, jodiendome el barco. No me jodas que tengo que aguantar a este inútil. ¡Ey, ey! Esta posición no estaba, esta posición no estaba. Me voy a fingir por los cañones. A ver si lo puedo envestir, que hay un espolón medianamente decente. ¡Capum! Bueno, vamos a tirarle al fuego dentro. Los de detrás, los barriles de detrás. Mierda. Vamos a ver si podemos... Eso, eso. Porque está el más rojo. ¡Fuego! Hay una fortaleza aquí. ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! No me dura en nada, eh, con este pedazo de barco que tengo. Este no sé si se va a hundir o no. No lo voy a hundir yo, porque me cae mal. Este... Que viene conmigo. Te voy a hundir el barco, tío. Me caes mal. De nada. Vale, es un puto barco inmortal. Sí, nos está disparando la... Los morteros de la isla esa de ahí. Creía que era el Charlotte y nos podía ayudar, pero... No va a ser posible. Vamos a subir. Buscad al capitán. Venid aquí, rupianes. Idiotas descerebrados. Pistolas y acero hacen más ruido que cuchillos y gritos. Ya me he hartado de todo eso. Yo me he hartado de que este es el puto barco. Busca al capitán. Qué mal me cae el pavo este que viene. Ni siquiera podía mantener... ¡Con uñas y dientes! Ya, estoy colgándote. Bájate. Así me dejan recargar. ¡Protegedme, cabrones! A la tira. Con la espadita. Yo recargo tranquilamente mientras... ¡Me cago en tu puta madre! No, no, da igual. Tira. Quitad, que no sabéis matar a este pavo. Quitadme a los melenitas de los huevos. ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es un jodido hombre inmortal. ¡Hala, arreglado! ¿Qué había que hacer aquí? ¿Para qué quieres... ...polar esto? Es que hay cosas que tiene el juego que no necesitan. ¿Qué haces, chalao? ¿Qué haces? ¡Que vamos a petar los dos! ¡Quita! No, no, a beber. Está clarísimo. Este vídeo lo va a ser corto como el de la otra vez. El princesa zarpa de Kingston cada pocos meses. Muy bien. Marcaremos un rumbo. Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos. Me pagaréis por ello. ¡Mierda, Bane! Oh, Charles. Estás hecho todo un mato. Deja de provocarme ya. Provocarte es mi pasatiempo favorito. ¡Charles! ¡Muchachos! Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto. Y han decidido que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros. ¡Te rebanaré el cuello, traidor! Y a este creo que lo venderé por... ...diez libras en Kingston. Pero no puedo arriesgarme con dos... ...piezas como vosotros. Lamentarás este día, Rakan. Yo lamento casi todos. ¡Amarradlos! Al agua. ¿Qué dices, loco? Lo que decía, que este vídeo va a ser otra vez de unos 15 minutitos porque... ...no puedo editar ahora en la casa que edito. ¡Mierda y barco! ¡Me cago en la puta! ¡Maldita sea! ¡Deja de gritar, Bane! ¡No sirve para nada! ¡Vaya, vaya! ¡Pero es el temible Eduard Kenway quien habla! Pues eso. ¡Podría el señor Capitán Tecnos! ¡Ayer se me prendió fuego el cargador! ¡Vamos a sacarnos de este apuro con un navío sin penas ni timón! ¡Cierra el pico! ¡No callaros una puta vez! ¡Dejarme hablar a mí! Pues eso. Ayer se me prendió fuego el cargador del portátil y va a ser sacar del pendrive esta partida de la Play y rápidamente meterlo en el ordenador y rezar para que dé tiempo a subirse a YouTube que me tardará unos 20-25 minutitos sin que se muera la batería. Así que vamos a rezar para ver si puede ser. Habéis notado ya que el barco es tremendo ahora mismo y eso que el espolón... No sé si mejorarlo. Puedes poner en comentarios si queréis que mejore. ¿El casco, los cañones o el espolón? ¿O podemos cambiar el timón también? ¡No te muevas! Me quedaré con las ostras que has encontrado. Pobre infeliz. Si te dignaras a echar un vistazo verías que la isla está llena de comida. Me estoy buscando, Patán. Encontré algo. ¡No! ¡No me sigas! ¿Me oyes? ¡No vengas tras de mí! Madre mía, dime que lo puedo matar. Madre mía, tu desgraciado. Uy, había entendido asesínal. Eh, mirad qué bonito está esto, eh. Este capítulo mejor va a hablar poco y disfrutar más de todo este ambiente paradisíaco. Podéis sacar ahí una captura si lo estáis viendo en el móvil porque está guapo, guapo. Es más, me voy a subir al palo ese para desbloquear el mapa. Y creo que grabaré otra partidita de 15 minutos seguida porque tiene muy buena pinta. Si nos quedamos con ganas de ver más, lo subiré. Y será como si fuera un vídeo, pero en dos. Menos mal que nadie puede decir que está haciéndola del partner porque no soy nadie en YouTube, así que... Simplemente porque me encanta este juego y para que lo disfrutéis también. Madre mía, soy tesoro. Bueno, me da igual. A mí ahora mismo mi prioridad es matar a ese tío. Bueno, joder, estoy al lado de un puto cofre. No tengo espadas, no tengo nada. Tengo un mapa, monedas y lo de asesino. No está mal. ¿Cómo coño subo? Por allí supongo. No voy a ir a en plan sigiloso, debo ir a saco. Madre mía, qué ambiente de humedad hay, eh. Y te lo transmito perfectamente. ¿Qué coño es eso? ¡La puta madre! ¡Te voy a matar, puto gato! ¡Hostia, qué susto, chaval! ¿Cómo he pillado? No habría aquí un cocodrilo o algo, porque cualquier cosa... Cocodrilos, panteras... Sí, he dicho un gato porque se me ha ido la pinza, pero... Ya me entendéis. Yo me entiendo lo que quiero decir. Ahí tenemos otra atalaya para escalar. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Tengo muchísimas ganas de matarlo. Pero muchísimas. Otra runa de estas. Lo único bueno de las 63, el de Connor, es esto, que acabo de hacer, subir este tipo de paredes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va a tirar de fijo. Se ha tirado, ¿no? Pero si va corriendo como si pesara patatas. Me cago en 10. ¿Cómo no lo voy a alcanzar? Minuto 12. Estoy aquí con el teléfono al lado, con el cronómetro, porque si no... Tranquilos, tranquilos, porque os voy a subir otro vídeo. Uno, espero que la batería dé para ahora mismo. Y el segundo, lo subiré esta noche, porque voy a ver el corredor del laberinto. Ah, por cierto, de las críticas de cine. He visto Hércules, he visto Lucy también. No lo he hecho las críticas. ¡Mierda! Creía que era un tronco, joder. ¿Pero qué haces? No lo tires otra vez al agua. La puta madre que te parió. ¡Oh, chaval! Eso me destroza a un cocodrilo, como es normal. Bueno, lo que iba a que... No sé si voy a subir las críticas de Hércules y Lucy, porque... Pero me ha sacado una pistola. Un justo intercambio por haber encontrado estos trabucos y granadas. Escucha, Vane. Podríamos cazar con esas armas. Eso pretendo. La reputa madre. ¿Qué dices? Tiene granadas, tiene pistolas... Tiene aquí la décima. ¿Qué dices? Una bala me quita toda la barra. ¿Estoy muerto? Pienso hacerte pedazos, Kenway. Si o me gano... ¿Me dará? No. ¿Qué haces? ¿Dónde tengo que ir? Ahora disparo, me da... Me quita toda la vida. No me ves que no. Hostia, paro ya. Ahora subo... Bueno, ya lo habéis oído. En cuanto pueda, subo la segunda parte. Pero será hoy, ¿eh? No os preocupéis. No os preocupéis.